Música Aquí andamos un bloque más Venimos acá a un lugar del malecón Conocido Con las estatuas de los Beatles Aquí reportando Joaquín La lluvia viene muy intensa Ahí nos agarró Entrevícalos, yo no soy entrevistada ¿Cómo ves que Todo está un tal rollo Música ¿De qué? ¿De la lluvia, el huracán? ¿Cómo te parece a todo esto? Pues muy mal, porque no nos deja hacer nada Pues está todo cerrado Estamos aquí Me dan ganas de pistear De eso nada De estar en el hotelcito Haciendo algo En el hotel no hay nada que hacer No hay nada que hacer en el hotel Pues hay que ver, hay que turistiar Eso venimos Aquí en un radar más, pero conmigo Su amigo Franco Estamos viendo el agua Como ves, ahí está el Franco Se anda mojando el perro Ahorita vamos a ver Qué vamos a hacer ahorita Esta parte del camillón Aquí le voy a poner el dato En dónde es donde estamos Vamos a ir a caminar más A ver qué encontramos ¿Qué es donde van al hotel? Ni modo Tocale mi Franco Ahí se daban las fotos a los diputados ¿Verdad? Vamos a ver Es la perra Ahora ya nos encontramos aquí, un momentito caminando a gusto, porque estoy bien visitado. Vamos a caminar por arriba a ver que hay. ¿Tú nombre están? ¿Está bien? Sí. Dino que estoy bien a gusto aquí. A gusto, hermano. Ahora es una cervecita. Chambién. Yo no chameo. Yo no chameo, pero ustedes chambién. Ustedes chambién. Vénganse, ese es loco. ¿Está? Así es. ¿Vas la vida? ¿Se toco un piscito, no? Sí, ¿ya no? Una cerveza, algo. Una cervecita. ¿Y ahorita? Aquí estamos llegando. Vamos a ver un poquito. Vamos a ver. Estamos dirigiendo a la cerveza. Muy grande, por cierto. Bueno, ahora vamos a seguir adelante. Ya les enseño ya. Ya estamos llegando aquí a un momento de estudio enfrente. Seguimos. Vamos. Un momento de estudio. y bueno estamos aquí ahorita en un parquecito muy bonito ya vamos a entrar al museo de arte pero estaba cerrado pero aquí estamos está bonito todo esto chiquen aquí ya la vista ya está un poquito más despejado y ahora si ya se fue la lluvia ya pasó la tormenta pero ahora si ya queda despejada miren fíjense Franco es chido eso es la alberca natural se llena con el mar vamos a ver si nos podemos bajar a ver pasamos, podemos vamos a ver no por si nos dejan no sé chiquen la estatua chequen este lado la alberca que se llena con el agua del mar no sé pero sería perro tuviese el ventaje de ir no es que nos había dicho el taxi en el que veníamos que este iba a ser un hotel o algo así y pensando que me dices a mi no, no, si te digo a ti este es con los cangrejitos hay cangrejos, ¿qué es todo eso? hay cangrejos hay cangrejos miren cheque, se lo voy a mostrar con mi otra camarita bueno, esta, lo van a ver aquí están los cangrejitos bueno, lo que decía mi primo de que nos dijo el taxista que todo clausuraron por la tormenta no había ni marcaciones ni nada que entrara a lo que era el puerto y también hay clavadistas que se avientan y también, pues por como tal oleaje bien fuerte pues no dejaban el acceso al mar pero miren que bonito está salió el saldecito, que era gusto la verdad sí me da ganas de de estar ahí un ratillo pero no falta que llegue la policía a decirme que que por qué no se puede pero aún así no, así está fuerte chéquense, ahorita estamos juntos de ver lo que es la cueva del diablo que está aquí en la carretera mira, el taco robado fue una pequeña cascadita la cueva del diablo que te salga una persona viviendo ahí güey hasta el fondo ¿la viste? ah, era una pintura como de un diablo pintado no se ve muy bien ni que se ve de un tétrico, güey, más usted ahora tomas una foto bueno, ya que nos venimos a conocer un poquito más por acá que lo que, creo que ahí donde se ven tan los clavadistas allá al fondo ah, qué rico clima y ahorita ya la verdad hemos terminado mucho desde que empezó este vlog no he tomado ni una gota de nada ni de agua pero ya merita lo bueno que porque ayer si uno vio de ayer entenderán que ha pasado muchas cosas mucho pisto ahorita nos descontrolamos ayer el franco y yo pero que no vamos ¿sabías que ahí es donde sabes que Johnny Bravo? ¿Johnny Bravo? ¿el de las caricaturas? sí, güey el que sale, el papá de Eugenio Derbez el no se acercó en de Wollichobis ah, sí, güey ¿no es en Acapulco? sí, en Acapulco pero aquí lo filmó, ¿verdad? este es lo mismo oh, está chido ahora le comento a la gente que desde que empezamos a grabar esto no hemos tomado ni una gota de nada ¿no está bien interesado en el clavadista, jefe? ¿cómo? ¿me está bien un clavado para ustedes? a ver, chéle gracias, güey ahí arriba el punto de barata con la punta de la esquina que no se acercó ahí, ¿cuántas vas a cobrar? a la vuelta tenemos chiquita ¿viste de dientes? ¿cómo está? oye, está bien ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice la superacha? ¿qué dice todo? yo le voy a cobrar ¿eh? ¿qué? 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 ¿qué dice? ve a un chave friqué arriba de la ola ¿no? no te pagues nada jajajajajaja sino la ¿qué pagues? si no sale no le pagamos jajajajajaja a ver, ven aquí ahora vamos a ver esta loco ese más hay pero bueno ¿cómo está? ahí sacan su semana de un clavado pero ¿cuántas frecuencias a cobrar cien barras cincuenta? si, cien barras cincuenta él le daba diez pesos puede ser un clavado con el perto vellata que le entra la mona y van por ahí vamos a ver ahí te va a ver si nos revienta una pinchola aquí eh no, ahí te toca, bueno a ver, ahí va, ahí va alguien pagó por nosotros alguien pagó por nosotros me pedo mate, vamos a ser famoso aquí ahorita en este video si, pero esta chido a ver ahí va, a ver aquí viene ¡Yo no! ¡Hable pues! ¡Hable pues! ¡Hable pues! ¿Qué va a hacer pues? ¡Ya me muevo esta! ¿Ya le pagaron? ¿Y de dónde sale el muro? ¡No! ¡No me han pagado! ¡Estoy confiando en ustedes! ¡Deja de arriba! ¡Donde está en la calle dirá! Ahora va a andar más cerca. ¡Hey! ¡Franco! ¡Franco! ¿Cómo me pasa esa toma? Vamos a ver dónde se avienta. ¡Vamos! ¡Ya lo perdí! Voy a ver dónde se va a aventar el güey. ¿Crees que se puede entrar? ¡Vamos! 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 Ahí está, lejón. Hombre, sí está loco. Bueno, él ya tuvo que haber sabido que ahí no había piedritas y pues, aventar el clavadito pues no hubo riesgo, pero tiene que tener buena condición porque eso es la piedritas. Ah, se lamento chido el cabrón. Amigos, si vienes este video te la rifaste. Y si vienen aquí y lo ven, me lo saludan de mi parte. ¿Cómo ves, Slay? Sí. ¿Qué? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? No, no, lo que quieras. Gracias, Lucas. Ah, cabrón. ¿Dónde se metió? Sí. Muchas gracias. Vale, papá. ¿Qué pasa? ¿Por dónde salió? ¿Para qué pasa? Vamos a ver, Mía. Muy chido, ¿eh? Mía, mamá no vio. ¿No vio o qué? ¿No vio que mamá? Sí, pero hasta que cayó el agua. Ah, pero hasta la gente chidita. Sí, andaba avientando. ¿Ah, sí? Ah, sí. Pues como ven, amigos, ya estamos aprovechando muy bien este día. Y ahorita, pues bueno, es que ya es la última estatua que vamos a ver por hoy. Así está. Muy bonito, la verdad. Ah, miren. Va a deprender la fuente ya en la noche. Que sería muy bonito. Si vengo en la noche, lo grabo. Pues muy bonito, Monsetelana, la verdad. Está bonito, está muy grande. La verdad, hay mucho que ver. Creo que en estos días que voy a estar aquí, estamos aprovechando muy bien. Ya que hice ayer, que está ahorita el huracán. El huracán Norma, creo que es ese. Para mí, ese caminito. Uf. Que no se pega la costumbre de ver naves. Vale, digo que... Que estamos aprovechando muy bien el día. A excepción de que anda lloviendo. De que llueve en las mañanas. Pero bueno, que el clima se presta ya después para... Para poder salir, poder disfrutar. También, algo que nos está favoreciendo de que... Como está nubladito. Pues no hay tanto sol. Podemos caminar bien a gusto. El clima no está... Pues ni tan húmedo. Está... Está rico, la verdad. Y nada más que sí. Ya un ratito que hemos caminado ya... Ya me está abriendo el pie. Pero todo bien. Y pues, anda, anda, comenten, denle like. Y te vamos a seguir viendo más adelante. A ver qué más nos encontramos por ahí. Un saludo con los primos años por allá. Y arriba, Pazatrán. Márquenle. El corrido de Pazatrán, Sinaloa. ¡Vamos, muchachos! Y arriba, la perla de Tapatí. Así es, señores. ¡Abravo! ¡Abravo! Y arriba, la perla de Tapatí. ¡Abravo! Y arriba, la perla de Tapatí. Gracias por ver el video.